Mi tema de investigación es el Partido Comunista de Córdoba y su influencia en el movimiento obrero de la provincia dentro del periodo de 1918 a 1927. Como objetivo específico de investigación en este punto, lo que nos interesa es indagar sobre cuál fue la influencia del Partido Comunista dentro del movimiento obrero cordobés y a su vez también dentro de la provincia de Córdoba, a través también de sus dirigentes. La pregunta ordenadora de esta investigación es desde qué espacios el Partido Comunista va a influir y trabajar para insertarse dentro del mundo del trabajo. La metodología de trabajo de esta investigación es primero indagar sobre el estudio de la cuestión, de la temática y justamente como acabo de mencionar, al ver que había ciertas falencias o desconocimiento en cuanto al origen del Partido Comunista de Córdoba, se comienza a investigar echando mano de fuentes primarias como La Voz del Interior y diarios del Partido Comunista, diarios oficiales como La Internacional y Bandera Comunista que era de Córdoba. Luego entrevistas que realizamos al hijo de Miguel Contreras, que fue un importante dirigente del Partido y algunas biografías también que nos sirvieron de fuente. Luego de ello, por supuesto, se plantearon algunas hipótesis y se llegó a comprobar esas hipótesis de manera empírica. Esta investigación se realizó en el marco de mi trabajo final de licenciatura o tesis de grado en la carrera de licenciatura en historia en la Universidad Nacional de Córdoba y luego fue profundizada en un grupo de investigación dentro de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Área Historia, donde, bueno, además de profundizarlas surgieron algunas publicaciones del grupo. Gracias.